Chimsa Cementos España ha renovado la Cátedra Blanca Valencia de la Universitat Politècnica de València en un acto en el que han participado el rector de la UPV, José Esteban Capilla, y el director de Desarrollo Estratégico de Chimsa Cementos España, Ahmed Hamdi Hafizoglu. La cátedra se ascribe a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y se centra en la divulgación, formación e investigación sobre el hormigón blanco. Laura Lizondo, directora de la cátedra desde hace tres años, destaca la gran aceptación de las actividades por parte del alumnado. Pues la verdad es que los estudiantes están súper contentos con todas las actividades de la cátedra blanca. Este último año además hemos invertido en fomentar todo el tema de las redes sociales, de implementar una nueva web y bueno, tenemos muchísimos seguidores, los alumnos pues además me van preguntando por los pasillos, ¿cuándo es el próximo concurso? ¿cuándo nos podemos escribir? ¿quién va a venir este año? Es decir, los alumnos yo creo que están muy muy satisfechos, o sea, además que en los congresos y las jornadas siempre tenemos alrededor de 200 o 250 inscripciones, con lo cual está muy bien. La cátedra blanca Valencia se creó en el año 2000 y desde entonces ha sido una apuesta estratégica, según explica el director comercial para España, Latinoamérica y Marruecos de Chimsa Cementos España. Nos ofrece la posibilidad de acercar el mundo de la empresa a la universidad y acercar la universidad al mundo de la empresa, entender mejor los estudiantes, entender mejor las iniciativas, los programas de estudios, con un programa de estudios muy enraizado y muy profundo, como ha explicado la directora de la cátedra, Laura Elizondo, y nos ofrecía sobre todo esa posibilidad de estar cerca. La empresa Chimsa es líder internacional en la industria del cemento, gracias a su fábrica de cemento blanco en Valencia, adquirida recientemente a Cemex, a sus dos fábricas de Mersin y Skegir, en Turquía, en su planta de molienda en Houston, y a sus terminales en Hamburgo, Trieste y Sevilla. Tanto el rector de la Universidad Politécnica de Valencia como el director de Desarrollo Estratégico de Chimsa Cementos España han expresado su voluntad de ampliar la colaboración entre ambas instituciones en ámbitos tan relevantes como la sostenibilidad ambiental o el avance tecnológico.